Hola, muy buenas. Voy a presentaros una herramienta que tiene incluida Gmail, que viene muy bien para los tutores y tutoras de las clases. Es este botón que se llama espacios. Se puede crear un espacio para tu tutoría, yo ya lo tengo creado, y vamos a ver en qué consiste. Podemos poner aquí escritos mensajes, avisos. Esta es la formación de los equipos de trabajo que hemos hecho en el aula. Otro aviso de una persona que puede salir antes del final del horario, un alta en las listas, e incluso se pueden agregar archivos. Entonces, esto no viene a ser más que como si fuera un repositorio, un lugar común en el que tú puedes tener cosas y las van a ver todos los profesores que den clases en la clase en la que tú eres tutor o tutora, ya que les tienes que agregar previamente. Y esas personas también pueden escribir. Esto es como una especie de chat. ¿Qué ventajas tiene esto? Normalmente nosotros nos mandamos los avisos por Gmail, pero claro, ahí queda todo suelto. Cada aviso es un mensaje. De esta manera queda todo junto y reunido en un único lugar, al cual tenemos acceso todos los profesores del aula. También lo podríamos usar para coordinarnos con los temas de TASI. Ya que es tan difícil que coincidamos en pasillos, pues aquí podríamos ir dejando escrito todos los mensajes y aquí queda recogido todo. Bueno, muy sencillo de manejar y muy práctico. Un saludo.